Emilia ¿Quien es? ¿Ya no me reconoces? ¡Cachín! Hola, ¿cómo estás? ¿Te provoco ir al cine? ¡Claro, vamos! ¡Sí! ¡Ya, chévere! ¿Entonces vas a recogerte? Te doy mi dirección. ¿Conoces la planicie, no? ¡Claro! ¿Cómo no conoces la planicie? ¿Quieres colgar? ¡Necesito el teléfono! ¡Creo que se está cruzando, Emilia! ¡Te voy a colgar! ¡¿Cuál cruzada?! ¡Me vas a hacer la planicie! Haces el favor de bajar inmediatamente. Hay que sacar la basura. ¡Eso se está llenando de moscas! ¡Mamá! ¡Huelga! ¿Tienes visa? Claro que tengo visa. Tengo dos todavía. ¿Por qué no me da la visa? ¿Por qué no me da? La antigua y la nueva. ¿Te gusta el arte cachín bastante? A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Esa que está ahí? Cuenta que está acá. ¿Se acuerdan de la bugamilla que la tengo llena de arañas? ¿En serio crees que soy tan estúpida para no poder enamorarme de alguien de Mirones? El amor siempre triunfa. Yo cuando era joven me enamoré de un chico millonario. Qué lindo condominio. ¿Condominio? Es mi casa. ¿Todo es tu casa? Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Él se casó con una chica millonaria. No te entiendo, me acabas de decir que el amor siempre triunfa. Y siempre triunfa porque el chico millonario y la chica millonaria se amaban de verdad. Qué lindo, me ayudas vieja. Adiós. Vamos a ver como se viste para que te des cuenta que solamente anda con una sarta de Choros. ¿Está bien weoni? Tampoco, Tampoco, nosotros no somos racistas. ¿Quién dice? ¿Cómo le das pedo en la cara? Hacen mil nombres en comerciales. Es cataclape, ¿no? Es cataclaun. Cataclaun. Ah. Mouse. 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 Blood y Mari. Yo me pido blood, tú te pienses Mari. ¿Está bien o no? Fíjate dos Mari, fe. Pero, ¿qué le de ese huevón? Salud, se me va. Ha habido hecho cagar de la risa. Todo el rato. ¡Desapéguense! ¡Así! ¡Vamos! ¡Muchachos, que empiecen las fueras! ¡Quítame la cámara, pehueo! ¡Quítame la cámara! ¿Tu filtro? Ahí está tu filtro, pejopá. ¡Mira el p*** tu filtro! ¡Me da el p*** tu cámara! ¡Me da el p*** todo, huevón! ¡Y me diga el p*** tu película, huevón!